Me sorprendí, oíguete a ti, estás más bella que cuando te conocí. Me arrepentí de lo que ayer te prometí, nunca te lo cumplí. Ya tocando otro tema, Catrín es un artista versátil, un artista versátil que lastimosamente ha tenido sus caídas y que quizás es lo que te ha impedido, Catrín, estar un escalón más arriba. ¿Qué ha pasado con la vida personal y privada de Catrín? Eso es lo que me ha dado experiencia. Yo no pensara como pienso, si no hubiese pasado lo que yo pasé. Y le he hecho una cosa falsante que puso a HCH. Yo cuando hice una entrevista para HCH, yo acepté por algún ejemplo una juventud. Pero a HCH, yo les dije que cuando yo tomaba antes, que había probado droga dos veces. Y a HCH le puso el mero rótulo por la droga. HCH es un canal que apoyar a artistas nunca se ha dedicado a destruirse. Pero igual yo hice la entrevista y me sirvió porque me conoció mucha gente. Muchas personas me echaron la mano y siempre siguen personas que de repente están ahí para apoyarme con trabajo. Entonces, esta es la realidad. ¿Dos veces nada más has probado la droga Catrín? Sí, yo probé dos veces y yo lo dije. Como para platicar con la juventud. Como para dar un ejemplo de que hay muchas cosas malas. Porque yo lo que hacía antes es que yo tomaba cerveza un tiempo y yo regalaba bastante, como toda persona que tomaba. Pero, en verdad, HCH hizo una noticia, la verdad, súper mal. Pero al final, siempre me sirvió porque se hizo viral. Y Pilo Tejeda fue donde salió para grabar conmigo. Que de echarte la mano. Sí, exactamente. Pilo no estuvo para juzgarme sino tomarme un panel. Entender que todo el mundo pasa... Todo el mundo tiene algún tipo de... Sí, y como dice Pilo, una persona joven, ¿por qué se le va a querer apagar la luz? Y un artista, hombre, que muchas veces es lo que pasa. Que cuando le viene la fama a la artista, no saben cómo llevarla. Y eso le pasó al Catrino. Sí, el Catrino, lo que... ¿Cómo te explico? Hay cosas que no las platico mucho porque son privadas. Son privadas, sí. Pero... Fue duro para mí mi carrera cuando yo empecé. Es como cuando entra un... ¿Cómo te explico? Como cuando entra un nuevo negocio o algo. O sea, a mí me veían como... Como la... Como la... Los fans de Elmer Vides... A mí no me querían apreciar. Mis fans no querían a Elmer Vides. Se armó como una guerra. Y eso ya pasó, gracias a Dios. Pero cuando empecé... Hubieron muchas cosas en el porqué de animarme. Otra cosa que yo viví. Cuando empecé este... Viví muchas experiencias. Yo hay cosas que no las platico porque... Pero... Mira, en el caso de... Así como tenía gente que me aceptaba. Viví cosas bien feas. Como un ejemplo... Ver que una mujer me pidió una foto y un hombre la arrastraba. Todo eso lo viví. Eso no me gustó. Que feo. O sea, yo vi... He pasado muchas cosas que la gente solo habla. Solo gusta. La gente no sabe nada. Porque hay cosas que son de uno. Todo eso te desanima en un país. Entonces ahora en lo que hago que soy bien apartado. En el sentido de... En aparte va. Pero no es que seas creído. No. No es que seas creído. O que te sintas la... La última Coca-Cola en el desierto. No. No. De hecho, más bien yo soy... Siento que soy una persona que... Que no le gusta aparentar. Si vos ves el catrín es el nombre. Pero el catrín no le gusta andar muy catrín. No es porque no pueda andar bien. Bien. Así a cien. Siempre me gusta... Identificarme con la gente más... Más baja. En mi estuario. En mi corrección.